Te conozco resbalosa Mira que yo te conozco y tú muy bien lo comprendes El carbón que ha sido brasa con poco fuego se prende y tú lo sabes No te me alejes por caprichosa No te me alejes que tú eres por rebalosa Tú no me coges de bobo porque yo tengo presente Que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente y tú te dormiste No te me alejes por caprichosa No te me alejes que tú eres por rebalosa Mi negra tú eres mi vida, la reina de mis amores Y los tipos de hoy en día son unos levantadores Jugadores No te me alejes por caprichosa No te me alejes que tú eres por rebalosa Que yo no soy bonitillo Ni pretendo saber cantar Pero tengo sabrosura Para ponerte a gozar tu vera No te me alejes por caprichosa No te me alejes que tú eres por rebalosa Y tú eres por rebalosa Tú eres por rebalosa Por rebalosa Tú sabes bien que te quiero Que eres tú mi gran tesoro Pero te tengo que velar Tú sabes que te conozco Por rebalosa Tú eres por caprichosa Por rebalosa Tú tienes la piel canela Tus labios color de rosa Y cuando te miran los tipos Te dicen la rebalosa Tú eres por caprichosa Por rebalosa Aunque me dices que tú eres mía No puedo dejarte sola Es cuando empieza el bochinche En casa de doña Lora Tú eres por caprichosa Por rebalosa Tú te haces la inocente Si con otro yo te cojo Y me vienes con tus cuentos Como si yo fuera bobo No te equivoques conmigo mami Música Tú sabes que te conozco Que tú eres por respalosa Mira vanilosa, mira caprichosa Mira vanilosa Que tú eres por respalosa Que no me dejes con cuento ahora Que tú eres por respalosa Coqueta que eres tú y escandalosa Que tú eres por respalosa Que te dicen la misteriosa Que tú eres por respalosa No me vengas con tus cuentos, mira mentirosa Que tú eres por respalosa Que a mí tú no me engañas con tus cosas Que tú eres por respalosa ¡Oyelo! Que tú eres por respalosa Que tú eres por respalosa Que tú eres por respalosa Yo sé que tu lengua es bien venenosa Que tú eres por respalosa Vas de flor a flor como mariposa Que tú eres por respalosa Mentirosa, caprichosa, vanidosa Que tú eres por respalosa Por eso te llaman la respalosa Que tú eres por respalosa ¡Ves por respalosa! ¡Ves por respalosa!